hola wendy que tal muy buenas tardes gusto saludarte y al mismo tiempo saludar a todos los amigos de la audiencia de claro directo imx nos encontramos ya me encuentro ya en la comunidad de escárcega en el estado de campeche esto que se conoce como la puerta al mundo de al mundo maya en la península de yucatán para que nuestro público se pueda ubicar geográficamente que es escárcega es tratar de imaginar una y nosotros estamos justo en el centro en la bifurcación porque de aquí como está a mis espaldas y lo podrás ver pues se puede ir hacia campeche o bien se puede tomar hacia la ruta de calacmul nosotros vamos a tomar hacia calacmul y por qué vamos a tomar hacia calacmul bueno porque rápidamente la semana pasada se hizo aquí en toda esta zona una consulta para preguntarle a la gente a las comunidades indígenas de en toda esta zona que opinaban de esta obra del tren maya y el resultado fue que la mayoría de la gente que participó dijo que estaba a favor de esta consulta o de esta obra sin embargo anoche justamente la oficina del alto comisionado para derechos humanos de la ONU que fue invitado a participar en las consultas le hizo una crítica muy seria a la consulta porque dijo carece de toda base formal porque básicamente dice la ONU esta oficina especial para derechos humanos en México que no se le dio la información completa a la gente sobre los beneficios y los daños que podría haber nosotros vamos a recorrer la zona que está en digamos más polémica que es toda la zona de la reserva de la biosfera de calacmul calacmul no solamente es un pueblo tampoco solamente es una zona arqueológica no es una gran reserva de la biosfera probablemente la más grande del país y por ahí va a atravesar el el tren maya aquí justamente donde estoy en escárcega digamos estoy a 200 kilómetros de palenque en chiapas por toda una carretera que llega hasta aquí esta escárcega por ahí por ahí vendría el tren el tren maya al lado de la carretera no se ve que pueda haber mayor afectación pero de aquí a calacmul que es donde vamos a recorrer ahí sí puede haber afectación y ahí es donde hay problemas donde va a haber problemas por eso venimos a hacer este recorrido para de viva voz hablar con la gente ver por dónde va a ir el trazo etcétera estaremos reportando y mientras tanto les mando un fuerte abrazo que tengan buen fin de semana saludos a todos y los invito a que nos sigan por redes sociales claro directo mx hasta la próxima wendy abrazo para todos gracias